L.S.R. Siempre fina, pero con esquina La noche llega y el sol se oculta Se va juntando el combo en la suburbán Par de botellas, noche de rumba Hoy todas salimos a matar la cruza Quiero un par de tragos pa' quitarla Fiesta solamente pa' pasarla Sin preocupaciones y nada de estrés Puro bellaqueo contra la pared Siempre me salgo con la mía Sin importar lo que me digan Dale y que la fiesta siga Perrea como gata fina Siempre me salgo con la mía Sin importar lo que me digan Dale y que la fiesta siga Yo soy fina, pero con esquina, ¿ok? Perrea 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 Como gata fina Perrea Perrea Pellaquea Como gata fina Seguimos a la pera en la piscina Hasta las seis de la mañana Aunque se enoje la vecina Aquí se hace lo que la niña diga y pida Y si no lo tiene, pues que lo consiga Tra, 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 tra Yo voy a perrear hasta que mi cuerpo se trabe Y más, más, más Hoy voy a tomar hasta que el alcohol se acabe Siempre me salgo con la mía Sin importar lo que me digan Dale y que la fiesta siga Perrea como gata fina Siempre me salgo con la mía Sin importar lo que me salgo con la mía Sin importar lo que me digan Sin importar lo que me digan Dale y que la fiesta siga Yo soy fina, pero con esquina, ¿ok? Perrea 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 Como gata fina Perrea 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 Pellaquea Como gata fina Más, más, más Hoy voy a tomar hasta que el alcohol se acabe Y tra, tra, tra Yo voy a perrear hasta que se te pare El corazón LSR Siempre fina Pero Con esquina Para todas mis gatitas a las que les encanta perrear Hasta el suelo